Si pudiera expresar Como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estás conmigo, mi bien No sé vivir Y es pasión Delirio de estar contigo Y yo soy dichosa Sí, porque me quieres también Y yo soy dichosa Tú siempre estás conmigo en mí En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Porque en ti Se encierra Que encierra toda mi vida Si no estás conmigo, mi bien No sé No sé No sé vivir También También No sé No sé No sé No sé No sé